Tenemos la cantidad de episodios que tendrá la segunda temporada de Hasbin Hotel. Además de información sobre esta nueva temporada de parte de Erika Hennessy, la voz de Charlie. Pues parece que se viene una canción muy sexy y sensual entre Charlie y Baggy. Eso y más noticias que revelaron en la Comic Con en el video del día de hoy. Así que si quieres enterarte de absolutamente todo, pues quédate para que sepas toda la información de la segunda temporada de Hasbin Hotel. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Pero antes de comenzar, estoy segura que has querido ver tu serie o película favorita en Disney o Netflix, pero no tienes el dinero para costear estas plataformas y terminas en páginas de dudosa procedencia con anuncios molestos y peligrosos. Pero eso se acabó con Gamskull, una empresa confiable que ofrece cuentas compartidas de diferentes plataformas de streaming a un precio muy pero muy económico. Para que ustedes puedan contratar el servicio es súper fácil. Deben ir a la página de Gamskull y seleccionar la plataforma de streaming que deseen. Luego escogen la cantidad de meses que quieren el servicio. De ahí le dan en comprar y ya tendrán su cuenta a un súper precio. Desde que lo uso, he ahorrado muchísimo dinero y sé que ustedes también quieren ahorrar para comprarse otras cositas. Es por eso que les traigo un mega descuento adicional para que ahorren aún más. Solo deben escribir el código ZONATZ al momento de realizar el pago y ya tendrán este súper descuento. Así que no pierdas esta magnífica oportunidad de tener una plataforma de streaming de manera legal y a un súper precio. Dejaré el link de la página y el código de descuento en la descripción. Pues ahora sí, este es el último video que voy a hacer con respecto a la Comic Con, pues el chisme no se ha terminado de contar chicos. Recuerden que cuando salió la primera información del panel de la Comic Con, las noticias y cosas que se habían dicho en ese panel no estaban completas. Pues los fans todavía no habían compartido la información ni medios oficiales se habían pronunciado. Y pues recién hace un par de días salió el storyboard entre Baxter y Charlie, que fue el primer avance o primer clip oficial que tenemos de la segunda temporada. Que por cierto ya tenemos un video analizándolo. Pero después de eso salió información importante. De manos de fuentes oficiales, que en este caso es la página Collider, que se hizo en el panel de la Comic Con y en una entrevista con Erika Henningson. Así que sí, esto es lo último que hay de la Comic Con y con esto vamos a terminar esta sección de Comic Con de Hashtag Hotel 2024. Y pues comencemos diciendo que ya nos han revelado la cantidad de episodios que iba a tener esta segunda temporada. Al inicio dijeron que esta segunda temporada iba a tener 10 episodios más los 8 de la primera temporada. Un total de 20 episodios entre la Season 1 y Season 2. Pero esto ya no va a ser así. Según la página Collider, nos comentan que la segunda temporada va a constar de 8 episodios. Además Erika Henningson nos cuenta que el episodio que más la entusiasmó grabar y su favorito de la segunda temporada sería el episodio 5. Ella dice que es grandioso y genial, pues involucra a muchos personajes que personalmente a ella le encantan. Así que, ¿cuál será ese episodio número 5 del que está hablando Erika? Me suena que como es la mitad de la temporada, va a haber alguna revelación importante. Algo así como en el episodio en el que Charlie y Baggy vaga al cielo. Pasemos a la siguiente información revelada. Y es que Erika también en esta entrevista que le hace Collider, dice que esta segunda temporada va a tener más canciones que la primera. ¿Más canciones pero en 8 episodios? ¿Será que ahora en lugar de 2 canciones por episodio tendremos 3? ¿O tal vez solamente en algunos episodios tengamos 3 canciones? La verdad es que me da mucha curiosidad saber cómo es que van a manejar las canciones. Pues tampoco queremos que bajen la calidad de las canciones por tener más de ellas. Pues las que hicieron en la primera temporada fueron espectaculares. Pero dudo que esto pase, así que confío bastante en Vivian y en todo su equipo. Y ahora sí, vámonos por la información que para mí es de las más importantes y de la cual podemos sacar más adelante teorías. Y es la siguiente. Erika Henningsen, nuestra querida Charlie, nos cuenta que habrá una canción divertida y sexy. Y bueno, ya ustedes saben, picarona. Entre Charlie y Baggy en la segunda temporada. Nosotros sabemos que ellas dos son una pareja canon, completamente confirmada. Pero en la primera temporada no pudimos ver tantos momentos juntos de ellas dos. Esto se debe a la trama y la velocidad en la que tenían que ir para poder completar la primera temporada. Recordemos que Vivian tuvo un tiempo muy limitado. Así que no la culpo. Pero Erika en la entrevista dice. Hubo una canción que en Sam Huff y Andrew Underbird, que son los compositores de las canciones de Hasbin, escribieron para mí que es muy diferente. Todavía no hemos visto a Charlie en vivo en el mundo del pop. Y será, al parecer, esta canción, muy sexy y divertida, una canción pop. Me imagino algo al estilo de Britney. No lo sé. Algo así como, hit me baby one more time. Oops, I did it again. No lo sé. Pero me imagino algo por ese estilo. Y además, un dúo entre ellos dos es algo que me encantó ver por pocos segundos en la primera temporada con More Than Anything. Pero ya es momento de ver algo divertido y sensual, en otras palabras, de ellas dos. Aparte porque es una pareja muy linda. Y finalmente, la última pregunta que le hacen a Erika en esta entrevista en la Comic Con es. ¿Qué personaje le gustaría que Charlie conozca, pero de la serie Geluva Boss? Y ella dijo que sería su favorita, Luna. Pero se rió al momento de decirlo. Pues aclaró que en realidad no sabría de qué hablarían. Pero le encantaría estar en una escena con Luna. Y ya que estamos finalizando este video de las últimas noticias que quedaron de la Comic Con. Pues para los que no sabían, Erika Henningsen hizo una interpretación en vivo al estilo de Broadway en la Comic Con con la canción Happy in Hell. De verdad, ella es una verdadera actriz de Broadway. Y verla en vivo me hizo pensar en que me encantaría ver un musical de Broadway de Hasbin Hotel. Algo que la verdad no lo veo muy lejano, pues la serie es un éxito completo. Y así como otras películas que se han vuelto musicales, creo que podría pasar con esta serie de Hasbin Hotel. ¿A ustedes les encantaría ver un musical de Broadway de Hasbin? Pues a mí sí me encantaría y pagaría por ir a verlo. Si quieren ver el video completo de Erika interpretando esta canción al estilo Broadway, pues pueden ir a Twitter a buscarlo o voy a dejar el link por ahí en los comentarios a quienes me lo pidan. Así que, y ya con eso hemos terminado este video. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre estas respuestas que dio Erika en la entrevista que le hicieron en la Comic Con. ¿Están igual de emocionados que yo por ver las nuevas canciones de la segunda temporada? ¿Y también ver la canción sensual que va a tener Charlie con Baggy? Pues yo sí quiero. Y bueno, no olviden suscribirse a este canal para recibir más contenido como este en el futuro. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.